Música Hey que onda amigos, es Acuario de Tobacán y hoy traemos un nuevo video Bueno compañeros, antes de comenzar este video quiero mandarles saludos a nuestros amigos de Wildtrax11 Te mando un saludo Papu, que estés bien A Ruth, a Mis Experiencias de Acuariofilia, que es un compañero que igual tiene un canal Si no lo conocen, búsquelo como Mis Experiencias de Acuariofilia Es una persona que explica mucho sobre los acuerdos plantados y la verdad son muy buenos sus videos A nuestro amigo Al Salami, a Zeus Guzmán, que siempre está comentando y está pendiente de nuestros videos Te agradezco mucho Y a Juan Carlos, un gran abrazo para él y para sus hijas Naomi y Nadia Que nos comentan que siempre miran nuestros videos La verdad les agradezco mucho que se tomen el tiempo de mirar nuestros videos Esos mensajes me llenan de aliento, de verdad Muchas gracias por seguir aquí y por comentar Bueno compañeros, en este video hablaremos sobre la evolución de mis potos Como pueden ver, pues ahí se ven las raíces De hecho, aquí donde está el... la caja, el... ¿cómo se llama? Rayo, recocho y centella, se me olvidó la caja Que es para la bajada del agua ¿Cómo se llama? 12 segundos después Ya como ya me acordé, se llama el rebozador Como pueden ver, ya están las raíces ahí ancladas o agarradas Yo no las coloqué, solas y ya se colocaron ¿Vale? Bueno, vamos a lo que es la evolución de los potos Ya ha pasado después de 9 meses de que pusimos los potos en el acuario Si se pueden recordar, si no nos va a colocar unas imágenes De que nada más llegaron dos hojitas de los potos Y en la actualidad así se encuentra nuestra planta Como pueden ver, sí está algo grande No digo que ha crecido bastante Pero las hojas se encuentran muy nutritivas No hay ninguna hoja seca Y esto, pues vean Es lo que ha crecido nuestro potos O como se conoce aquí a México, como teléfono Recuerden que las raíces solamente se sumergen Y nos ayudan a tener como una filtración natural Se absorben todos los nitritos Y hacen que tengamos una calidad buena en el agua Más no sustituyen el cambio y la limpieza Si a mandar del acuario, ¿va? Saben, yo siento que la planta no ha crecido mucho Porque no hay algo que la estimule Yo creo que si amarraríamos la planta con un hilo Y lo colgaríamos en el clavo que se encuentra aquí Entonces el hilo haría esto Bajaría todo hasta acá Y esto ayudaría a que la planta se estimulara más para el crecimiento Así que es lo que vamos a hacer hoy ¿Y por qué hago este video? Porque un suscriptor me preguntó Y me dijo que quisiera ver cómo iba la evolución de los potos Solamente hice un video de esta planta Y pues no le di más importancia Hasta que alguien me recordó de ella Entonces lo que voy a hacer ahorita es mostrarles Cómo es que va a quedar sujetada la planta teléfono Voy a traer el hilo y lo vamos a amarrar A tal modo de que la planta quede sobre el hilo ¿Sale? Sí, ya sé, ya sé que pensarán que quedó bien pedorre esto Pero pues vean, es que como no tenía una guía Como son plantas que se van enredando entre una guía Pues tiene más forma Pero con el amarre de este hilo Lo que nos va a ayudar es que la planta se vaya distribuyendo por todo el hilo Y su crecimiento sea más rápido Lo incite o lo incentive a crecer Porque vean Este pedazo de hoja como está creciendo hacia abajo Entonces no tiene una forma de lo que es la enredadera Pero ya con eso tendrá más forma Y esperemos que, no sé ¿Qué meta nos ponemos? Hoy es 8 de octubre Les parece si para el 8 de noviembre Hacemos otro video sobre el potos Y vemos cuánto fue su crecimiento Espero en el trayecto de estos días o de este mes No mover la planta Y vemos cómo es que se va desarrollando por aquí Es un video que me solicitaron Para que vean el crecimiento de las plantas Te repito Les voy a poner como estaba antes Y como está ahorita ¿Sale? Que tengan un buen inicio de semana Cuídense mucho Mi nombre es Alberto Este fue Carlos de Tabacá Y los peces les mando un saludo Además, igual el Fluva Ya no está haciendo un buen funcionamiento Porque vean cuánta obsididad hay acá abajito Entonces lo que vamos a hacer igual es Lavar y destapar A ver cómo nos encantamos con el filtro ¿Sale compañeros? Cuídense mucho Nos estamos viendo Adiós compañeritos Vean que está gordo Cabral Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.